La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue condenado a cuatro años de prisión el integrante de las disidencias del Frente Décimo Martín Villa. Este sujeto está sindicado por el delito de rebelión. Condenado a cuatro años de prisión y integrante de las disidencias del Frente Décimo Martín Villa luego de avalar el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del procesado, el juzgado penal del circuito de Saravena, Arauca, condenó a cuatro años de prisión y el pago de una multa de 66 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Danilo León León por el delito de rebelión. El hombre fue capturado en flagancia el 18 de septiembre del 2020 por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Nacional en el Centro Poblado de Puerto Jordán del municipio de Araujita. Según las investigaciones, León León al momento de la captura aportaba 11 certificados de pago alusivos a las disidencias del Frente Décimo Martín Villa, los cuales eran utilizados para el registro de cobros a transportadores a cambio de permitirles la movilización por las vías que comunica a los municipios de Tame y Arauca en este departamento. El sentenciado continuará recluido en la cárcel judicial de esta localidad hasta cumplir con la pena impuesta por el ente juzgador. La seccional de Fiscalías de Arauca obtuvo sentencia condenatoria en contra de Danilo León León, integrante del Grupo Armado Organizado Residual Frente Décimo Martín Villa, por su responsabilidad en el delito de rebelión, tras de acuerdo avalado por parte de un juez con función de conocimiento de Saravena Arauca. El hombre fue capturado en flagrancia el 18 de septiembre del año 2020 en acción conjunta entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones, Policía Nacional y Ejército Nacional en el centro poblado de Puerto Jordán del municipio de Arauquita, Arauca. Las indagaciones permitieron establecer que León León al momento de la captura portaba certificados de pago o pasisalvos 11 en total alusivos a la disidencia del Frente Décimo Martín Villa, utilizados para el registro de cobros a transportadores para permitirles la movilización por las vías que comunican a los municipios de Tame y Arauca. En la cárcel judicial de Arauca continuará recluido hasta cumplir con una pena de 48 meses de prisión impuesta por parte del juez de conocimiento. La Dirección de Fiscalías de Arauca habla con resultados. La Dirección de Fiscalías de Arauca